Darío, ¿cómo surge la canción Las Despechadas, que es justamente de su autoría? Las Despechadas precisamente surge porque las mujeres, a veces, la mayoría, son más sentimentales que nosotros los hombres. ¿Será que hay muchas Despechadas aquí en la playa del Morro? Parece que sí. Y entonces, por eso quise cantar el tema para ellas, especialmente para las mujeres. Las Despechadas. Y hoy, especialmente para las Tumaqueñas, Darío Gómez, Las Despechadas. Adelante. Y unas beben por gusto y placer, otras beben por una traición. Y otras lo hacen con un sentimiento, algo les conmueve el pensamiento. Al fin, todas tienen la razón. Ellas son fieles en el amor. Tras de un hombre hay una gran mujer. Ellas te hacen feliz en la vida. Pero si no son correspondidas, ahí es donde echan todo a perder. Hay mujeres que son tan fronteras, y no les importa estar despechadas. Dicen que de la misma manera, tarde que temprano, también se las pagas. El dolor más intenso del alma, todas las traiciones. Ahí es donde empieza la venganza de los corazones. No te enredes al dolor. No te enredes al dolor, mujer, porque el nombre no te valoró. Si por eso te sientes robada, tal vez hoy estés muy despechada. Pero el último ríe mejor, y verás de un nuevo amanecer. En un mundo distinto hacia ti. Entonces, no te ves por vencida, que así como se quiere se olvidar, otro te puede hacer más feliz. Hay mujeres que son tan prenderas y no les importa estar despejadas Dicen que de la misma manera tarde que temprano también se las paga El dolor más intenso del alma lo dan las traiciones Ahí es donde empieza la venganza de los corazones